Odio las palabras que matan los sueños que influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás Y te hacen volver atrás Odio la duda porque hace que veas difícil aquello que en Dios podrías alcanzar Y te estanca en el mismo lugar Odio el mismo lugar Cada quien va tan lejos de más y tú en el mismo lugar Odio el tiempo perdido en el ocio que te hace creer que en la vida se tiene tiempo de más Lo que decidas hacer hazlo ya Odio el momento en que alguien decide rendirse y quedarse en el suelo Después de tropezar Levántate es tiempo de andar Hoy te permito odiar Hoy te permito al mundo gritar Que no serás igual Que te levantarás Que Dios te llama adelante a mirar Hoy te permito odiar Todo lo que impida en firmeza marchar Vístete de vencedor Dios el poder te dio Y te acompaña a tu lado va Para vencer y ganar Odio esos pensamientos que a veces te han dicho Que aunque Dios te envió no te respaldará Esfúmalos no son verdad Odio que tengas en manos Las armas que Dios te ha dado Y duermas cuando se debe pelear Es tiempo de despertar Hoy te permito odiar Hoy te permito al mundo gritar Que no serás igual Que te levantarás Que Dios te llama adelante a mirar Hoy te permito odiar Todo lo que impida en firmeza marchar Vístete de vencedor Dios el poder te dio Y te acompaña a tu lado va Para vencer y ganar Hoy te permito odiar Hoy te permito odiar Hoy te permito al mundo gritar Que no serás igual Que te levantarás Que Dios te llama adelante a mirar Hoy te permito odiar Todo lo que impida en firmeza marchar Vístete de vencedor Dios el poder te dio Y te acompaña a tu lado va Para vencer y ganar Para vencer y ganar Dios el poder te dio Para vencer y ganar O la vez lipsло Tod lo que impida en firmeza marchar Porque en firmeansa marchar Por la vez teksam Gracias por ver el video.